Muy buenos días, queridos amigos, soy el arquitecto José Cubilla de Asunción, Paraguay. Para mí es un enorme privilegio poder saludarlo en este día tan especial, por los 60 años de la Fundación de Brasilia. Bueno, una ciudad que ha marcado a todos. Quien no ha estudiado Brasilia, quien no ha dibujado Brasilia, quien no conoce la marca en el territorio, las supermanzanas, el gran lago alrededor, los hermosos monumentos. Bueno, me parece que hablar de Brasilia está de más, pero me parece que este resultado de toda esta conglomeración de visiones, de talentos, de artistas, de ingenieros y de muchísima gente que concretó esta visión, hace que, bueno, podamos nosotros celebrar, vamos a decir, disfrutar de toda esa maravilla que es la ciudad de Brasilia para todos. Sobre todo en este tiempo, en este tiempo de pausa, de repensar muchas cosas, nos parece un ejemplo paradigmático volver a repasar las posibilidades de seguir soñando y planificando para mejores lugares para todos. Esa es la gran enseñanza para nosotros de Brasilia, en donde seguiremos siempre procurando apostar a nuevas posibilidades para, en los nuevos tiempos, con los nuevos problemas que van surgiendo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Mucho obrigado y parabéns. ¡Gracias!